Para recibir Palabra del Eterno Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro olojín Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar amados el estudio del libro de Vayikra Que quiere decir y el llamó Mal traducido como Levítico Y vamos a ir al capítulo 14 Y muy atentos porque las próximas lecciones son de mucho aprendizaje más profundo Lógico, no por menospreciar lo anterior Sino porque vamos a poder ver porque a veces la vida de algún mesiánico No crece digamos en lo espiritual O se mantiene igual Tiene problemas para orar Es muy importante todo eso Y porque tanta gente llega dañada a las congregaciones Y necesita administración de liberación demoníaca He ministrado que He compartido que hay dos audios de liberación demoníaca En la página de internet www.gozoypaz.mx Porque si un ROE Empieza a recibir almas en su casa O en su... vaya ya que tenga una congregación Y no se hace liberación demoníaca A cada uno, a cada uno La congregación se llena de demonios Se llena de concupiscencia Se llena de... de gente que viene del mundo Que no ha renunciado a los pecados Y después empiezan los problemas bastante graves Esta congregación solamente sobrevive Gracias al Eterno Esta congregación local Porque ha habido muchas luchas Muchísimos demonios La han querido destruir Y bendito es Yahshua Hamashia Que sigue adelante la congregación Odios, envidias, rumores, difamaciones Etcétera Y seguimos acá Aleluya Entonces eso se debe Uno A que El ROE en primer lugar Tiene que orar Y mantenerse de rodillas Ya lo he ministrado Si el ROE se humilla La congregación El Eterno la mantiene arriba Si el ROE Baja la guardia Pues entonces La congregación se va para abajo Y aquí hay muchos Kadoshin y muchas Kadoshot Que oran Que ayunan Que se guardan De todo lo que hemos platicado Sus ojos Sus manos Sus pies Y también Intervino mucho Gracias a Yahshua Hamashia Que a cada uno Se le haya hecho Liberación demoníaca Porque vamos a ir avanzando Y vamos a descubrir el porqué Vamos a Levítico 14 Amados ¿Lo tienen? Nuestro amado Va a ir leyendo Si yo lo tengo que interrumpir No será falta de educación Simplemente para aclarar Ir ministrando Vamos entonces A iniciar la lectura A Gerardo Omen Y habló Yahweh a Moshe Diciendo Esta será la Torah Para el leproso Cuando se limpiare Será traído al Kohen Y este saldrá Fuera del campamento Y lo examinará Y si ve que está sana La plaga de la lepra del leproso El Kohen mandará luego Que se tomen Para el que se purifica Dos avesillas vivas Limpias Y madera de cedro Grana e hisopo Por favor subrayen Por favor subrayen Miren El Kohen Mandará luego Que se tomen Para él Para el que se purifica Dos aves Subraya dos aves Es muy importante Ese Pazuk Bueno todos son importantes Pero hay Pazukín Que tienen más relevancia En cuanto Lo que el Eterno Nos está queriendo decir Todos Todos tienen importancia Pero hay otros más Más enfáticos Dos aves ¿Ya lo notaron? Y dos aves Muertas O vivas Vivas Sigue con el cinco Y mandará el Kohen Matar una vesilla En un vaso de barro Sobre aguas corrientes Después tomará La vesilla viva El cedro La grana Y el hisopo Y los mojará Con la vesilla viva En la sangre De la vesilla muerta Sobre las aguas corrientes Y rociará siete veces Sobre el que se purifica De la lepra Subraya siete veces Sigue Y le declarará limpio Y soltará La vesilla viva En el campo Es muy importante Y soltará Subraya Y soltará Entonces un ave Muere Y otra ave Es viva Todavía Y soltará ¿De acuerdo? Vamos bien Aleluya El ocho Y el que se purifica Lavará sus vestidos Y reerá todo su pelo Y se lavará con agua Y será limpio Y después entrará En el campamento Y morará Fuera de su tienda Siete días Siete días Fuera de su tienda Va a estar en el campamento Y morará Fuera de su tienda Siete días Subraya en siete días Sigue con el nueve Y el séptimo día Reerá todo el pelo De su cabeza Su barba Y las cejas de sus ojos Y todo su pelo Y lavará sus vestidos Y lavará su cuerpo En agua Y será limpio Lavará su cuerpo En agua Y será limpio Aquí es una referencia A la bendita Torah Aunque está siendo físicamente Es una referencia A la bendita Torah Tú y yo Nos lavamos Gracias a Yahshua En su bendita sangre Y nos purificamos Por Yahshua Guardando su bendita Torah El agua es la Torah Amén Vamos con el diez El día octavo Tomará dos corderos Sin defecto Y una cordera De un año Sin tacha Y tres décimas De efá De flor de harina Para ofrenda Amasada con aceite Y un loj de aceite Y el cohen Que le purifica Presentará Delante de Yahweh Al que se ha de limpiar Con aquellas cosas A la puerta Del mishkan De reunión Y tomará el cohen Un cordero Y lo ofrecerá Por la culpa Con el loj de aceite Y lo mecerá Como ofrenda Mesida Delante de Yahweh Y degollará El cordero En el lugar Donde se de huella El sacrificio Por el pecado Y el holocausto En el lugar Del mishkan Porque como la víctima Por el pecado Así también la víctima Por la culpa Es del cohen Es cosa muy apartada Y el cohen Tomará de la sangre De la víctima Por la culpa Y la pondrá El cohen Sobre el óvulo De la oreja derecha De que se modifica Es muy importante eso Por favor Dije que iba yo Interrumpiendo No es falta de educación Es para ir ministrando Sobre el óvulo De la oreja Amén Aleluya Derecha Del que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Subraya Pulgar De la mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho A ver Todos van a leer El 14 Junto con nuestro Angelardo Amén Y el cohen Tomará de la sangre De la víctima Por la culpa Y la pondrá El cohen Sobre el óvulo De la oreja derecha Del que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho Aleluya Ahora Voy a hacer un paréntesis Aquí porque ya van Muchas ideas Y mucho Muy importantes Siete veces Significa el número De la perfección Siete veces Es perfección En seis días Hizo Seis 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 Y a Shohamashé Le reprenda Jamás llegará Al siete Porque el diablo Siempre quiso imitar A Elohim Y hasta la fecha Y después con la rebelión De Koraj O Coré Y hasta la fecha La gente se sigue Revelando A los que el eterno Pone por autoridad Es Es lo mismo No se representa Más que a Hasatán Y a Shohamashé Le reprenda Ahora El 15 El 16 Asimismo el Kohen Tomará del log de aceite Y lo echará Sobre la palma De su mano izquierda Y mojará su dedo derecho En el aceite Que tiene en su mano izquierda Y esparcirá del aceite Con su dedo siete veces Delante de Yahweh Sigue Y de lo que quedare Del aceite Que tiene en su mano Pondrá el Kohen Sobre el óvulo De la oreja derecha De que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho Encima de la sangre Del sacrificio Por la culpa Y lo que quedare Del aceite Que tiene en su mano Lo pondrá sobre la cabeza Del que se purifica Y hará el Kohen Expresión por él Delante de Yahweh Ofrecerá luego el Kohen El sacrificio por el pecado Y hará expresión Por el que se ha de purificar De su inmundicia Y después Degollará el holocausto Y hará subir el Kohen El holocausto Y la ofrenda sobre el altar Así hará el Kohen Expresión por él Y será limpio Mas si fuere pobre Y no tuviere para tanto Entonces tomará un cordero Para ser ofrecido Como ofrenda mesida Por la culpa Para reconciliarse Y una décima de fada De flor de harina Amasada con aceite Para ofrenda Y un loc de aceite Y dos tórtolas O dos palominos Según pueda Uno será para expresión Por el pecado Y el otro para holocausto Al octavo día De su purificación Trae estas cosas al Kohen A la puerta del Mishkan De reunión Delante de Yahweh Y el Kohen Tomará el cordero De la expresión Por la culpa Y el loc de aceite Y los mecerá el Kohen Como ofrenda mesida Delante de Yahweh Luego degollará el cordero De la culpa Y el Kohen Tomará de la sangre De la culpa Y la pondrá Sobre el óvulo De la oreja derecha De que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho Subraya El 25 Otra vez Sobre el óvulo De la oreja derecha Del que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho Subraya Esto es importantísimo Continúa Y el Kohen Echará del aceite Sobre la palma De su mano izquierda Y con su dedo derecho El Kohen rociará Del aceite Que tiene en su mano izquierda Siete veces Delante de Yahweh También el Kohen Pondrá del aceite Que tiene en su mano Sobre el óvulo De la oreja derecha Del que se purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho En el lugar De la sangre De la culpa Y lo que sobre Del aceite Que el Kohen Tiene en su mano Lo pondrá Sobre la cabeza Del que se purifica Para reconciliarlo Delante de Yahweh Sobre la cabeza Sobre la cabeza Subraya Porque la cabeza Representa el inicio Representa Lo que En este caso Si decimos Rosjodes Cabeza de mes Rosjodes Inicio de año Más bien O cambio de año O sea Como un inicio Como una cabeza En el caso de Sobre la cabeza Indica porque Ahí es donde Se fragua Todo en la mente En el alma En el pensamiento Sigue La cual yo os doy En posesión Si pusiera yo Plaga de lepra En alguna casa De la tierra De vuestra posesión Eso es muy importante También Subraya Fíjense muy bien Ya no está hablando De una persona Si pusiera yo Plaga de lepra En alguna casa Ya no está hablando De una persona Sino en la casa En las paredes Como tal En los muros En la tierra De vuestra posesión Sigue 35 Vendrá aquel De quien fuera En la casa Y dará aviso Al Cohen Diciendo Algo como plaga Ha aparecido En mi casa Subraya Ha aparecido En mi casa No está hablando De su persona No Cohen Me salió algo En mi cuerpo No dice eso Apareció algo En mi casa Ahorita vamos a ver Por qué Ahora Pero hago un paréntesis Hay tanto que Nos vamos a llevar Un poquito Con este 14 Aleluya ¿Quieres aprender? Yo también quiero Aprender aún más Todavía Siempre cuando La gente Tiene Problemas Espirituales Yo lo veo Con mis pacientes Y no estoy Criticando a nadie La Lashon Jara Vuelvo a repetir Es que yo Con la lengua Haga pedazos A una persona Yo no hago eso O sea Se difame a la persona No, no, no Yo no hago eso Ni tú tampoco Lo haces Aleluya Al menos los Kadoshim Las Kadoshot Pero juzgar Con justo juicio Bueno Entonces Dice Yahshua Mashiach Que juzguemos Con justo juicio Cuando yo veo Los pacientes Y que tienen Problemas Fuertes Económicos Etcétera Es porque su alma Está mal Si la miseria El hambre La miseria Es una maldición Lo dice la Torah Generalmente Muchos dicen Bueno Pero es que Así dicen ellos Dios es injusto Como los africanos Están padeciendo hambre Ellos maldijeron a Abraham Algún día Platicaremos de ello Y he ministrado También así como Pasaron nuestros Antepasados De los De los Yehudim Etcétera También pasó Gente de Ismael Y entonces La mayoría De las colonias Pobres Entre comillas Abunda la miseria Pero abunda El crimen Abunda El abuso Físico Los asaltos Y los asesinatos Todas las colonias Por ejemplo De México Distrito Federal De esta misma ciudad En Río de Janeiro Brasil Etcétera Todas esas colonias Proletarias Y no soy ningún Yo no soy capitalista Pues para que se entienda Para los que estudiaron Ni soy socialista Guardo Torah Pero todas esas colonias Donde hay miseria Abunda la droga Abundan los demonios Y las casas Tienen lepra Las casas Tienen lepra Generalmente Hay humedades Huele mal El hogar Aunque se ventile Si yo llego A una consulta Señora Por favor Ventile más Su hogar Aunque lo ventile Aunque raspen Aunque pinten Aunque limpien Seguirá la lepra Ahí Así que eso es hasta la fecha Entonces no es una enfermedad Ahorita voy a aclarar Ciertas cosas sobre medicina Pero Algunas cosas sobre medicina Pero hasta la fecha Abunda eso Entonces Si entra uno a un hogar Huele rico Huele agradable Es porque la gente Está en santidad Que hay excepciones Hay lugares Hogares de ricos Donde huele bien Pero porque echan mucho perfume Y demás Pero en sí Busca uno con cuidado Y hay lepra Como de que no Yo recuerdo Haber sido médico De una familia Muy adinerada Acá de Tehuacán Y una cochera Para 25 carros Y demás Cubiertos de plata Y demás Pero siempre había humedad En las paredes Y como en aquella época De los 70's 80's Se utilizaba todavía El papel tapiz Entonces La mayoría del papel tapiz Ya estaba todo arrancado Por la misma humedad Lepra Eso significa Es decir Que es una maldición Que manda Nuestro lojín Yahweh Recuerden Otra vez Estudiar El audio De las maldiciones Y los apuntes De las maldiciones ¿De acuerdo? Amén Y entonces La gente puede decir Bueno me va muy bien Etcétera Pero tiene lepra Está enfermo No solamente él Sino su casa también Entonces Dijimos que el 35 Dice vendrá Aquel de quien fuera En la casa Y dará aviso al Cohen Pero por qué Por qué aquí Un hijo de Israel Ahorita vamos a ver Porque llegaron A la tierra de Canán Fíjate muy bien Que está diciendo El Eterno En el 34 Cuando hayáis Entrado En la tierra de Canán La cual yo os doy En posesión Si pusiera yo Plaga de lepra En alguna casa De la tierra De vuestra posesión Vendrá aquel De quien fuera La casa Y dará aviso Al Cohen Diciendo Algo como Plaga Aparecido en mi casa Entonces está hablando De cuando entraran A la tierra de Canán Amén Sigue el 36 Entonces el Cohen Mandará a desocupar La casa Antes que entre A mirar la plaga Para que no sea contaminado Todo lo que estuviera En la casa Y después El Cohen Entrará a examinarlo Ahora No nada más Es la contaminación física Lo más Grave Lo más grave Es la contaminación espiritual A ver Voy a hacer Vamos a No importa que nada más Veamos hoy El capítulo 14 Pero pongan mucha atención Porque en esto Hay muchas maldiciones A veces Tú llegas a una casa Rentas una casa O compras una casa Y no sabes Quién vivió allá Ahí No sabes Si se cometieron Asesinatos No sabes Si la gente Fue mazona Franco mazona Satanistas Que es prácticamente Lo mismo O que cometieron Incestos Adulterios Fornicaciones Violaciones Fornicaciones Mataron a alguien Sacrificaron a algún animal O alguna persona Para el diablo Toda esa casa Está pactadísima Entonces Llega la gente ahí Y deja tú Que empiecen a escuchar Cosas raras Que se caigan los trastes Que eso es un sonido Muy común Y a Shukamashal Les reprende a los Shadim A los demonios O que se abre Y se cierra la puerta O que se prende sola La televisión O el radio Se prenden los focos Se vuelven a apagar Etcétera Deja tú eso Si es importante Claro Pero el problema Es el mal espiritual Que empieza a producir Esos demonios A la gente Porque esa gente No está en santidad Y está hablando aquí El eterno A los hijos de Israel Que iban a entrar A esas casas Que iban a entrar A esas casas Porque se la estaba dando Como posesión ¿Vamos bien? Cuando tú llegues A un hotel Porque vas a vacacionar O porque vas de negocios O simplemente Vamos a ministrar Etcétera Yo cuando llego Lo primero que hago Saco mi botella de aceite Pero primero Una tefilá A todos los hombres Fuertes y demonios En el nombre bendito Y a Shukamashie Y empiezo En ese momento A reclamar esa habitación Aquí dormirá Un hijo de Israel Que guarda la Torah Y que teme a Yahweh Fuera de aquí Las sábanas Los tiran de la cama Empiezan ataques Hasta fuertes De rasguños O sea Los demonios No están jugando En el caso De un servidor Y los verdaderos Kadoshin Kadoshot Esta que a nivel mundial Tampoco estamos jugando Sabemos nuestro papel Por eso De ese recetito Decía soldado de Yahshua Porque se lo dijo Pablo a Timoteo Ahora El daño físico Por ejemplo Aleluya El eterno es bueno Miren Al ir a varios hogares Cuando me toca a mi Ir a varios hogares Nos vamos dando cuenta De muchas cosas Que los hermanos No Ellos no tienen la culpa Pero como son nuevos Necesitan ayuda Y entonces Voy a poner un ejemplo Pero nunca voy a decir nombres Pero un ejemplo De lo más reciente Que he hecho hasta ahorita El eterno me ha permitido hacer Fui a la casa De unos preciosos hermanos Y entonces Me decían Roe Ahí sentimos Había ciertas situaciones ahí Inclusive de salud Y entonces Yo empecé a orar Le dije Llévame a toda tu casa Le dije al varón Ungí con aceite Pero al llegar a cierto lugar Yo sentí una presencia Demoníaca Así tal cual Y entonces Yo le Ahí es ahí donde uno Le empieza a pedir Abba Háblame por favor Ponme tu bendito Quiero oír tu preciosa voz Enmudece cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Quiero oír tu preciosa voz Aquí hay un demonio Y yo no me muevo de aquí Hasta que no tenga yo Una respuesta Por tu inmensa No le estoy ordenando Al eterno Es que el eterno es bueno Había un cuadro Con letras Y entonces No llevé mis lentes Así para mirar de cerca La letra chiquita Entonces me acerqué Y empecé a ver Y era un cuadro Dedicado a la mamá De este aj No estoy mencionando nombres Y entonces Decía Mamá Muchas gracias Por haberme ayudado En mis estudios universitarios Jamás te apartarás de mí Estaba invocando Al espíritu de su madre Este hermano Y ahí estaba ese demonio Que tremendo Entonces yo le dije Ven Háblale a tu esposa Por favor Aquí está uno de los problemas Entre tantas otras cosas Que discerní Aquí está esto Esa es una invocación A un espíritu De un muerto Roy no me había dado cuenta No te preocupes No te estoy culpando No te preocupes Para eso me llamaste Por eso hay que llamar Alguien que tenga más Más experiencia Más autoridad espiritual Porque entonces Nos van a guiar Yashua Jamashí A través de los Ruanim Aleluya O sea Pero si se pasa por alto La autoridad Se cometen muchos tropiezos Tú no aprendiste a manejar Los que manejamos carro Solos ahí No, no, no Tuvimos que tener Alguien que nos enseñara Cómo manejar Si no nos hubiéramos Estrellado en un inicio Entonces Seamos muy prudentes Para eso Aquí está esto Vas a romper ese cuadro Yo en este momento Voy a Dar una Voy a hacer una oración De rompimiento De esa maldición Para que ya no haya Ligadura entre ti Y tu esposa Porque ellas son uno Y el espíritu De tu madre Es un decir El espíritu de tu madre Porque no era su espíritu Sino Un demonio Se rompieron Maldiciones Te das cuenta Cuán importante Ahí no había una lepra Como tal en cuanto Algo que se estuviera Desprendiendo de la pared Descascarachando Como decimos aquí en México Etcétera O se botara el tapiz O la pintura No Sino la presencia De un demonio exacto Ahí Y cerca de la puerta Principal De acceso A esa casa Entonces ¿Qué había ahí? Un demonio Dejemos que sea Una potestad o no Pero un demonio Bastante fuerte Yashu HaMashiach Le reprenda Ya se fue de ahí Aleluya En el nombre bendito Yashu HaMashiach En la mera puerta Entonces cualquier cosa Que Él estaba ahí Como guardián A ver pongan atención Amados precios ¿Quién atiende? He dicho que las puertas Dice Yashu HaMashiach Las puertas del Adenopar Aparecerán contra Mi Kehila ¿Está? Y he dicho que el diablo Sabe perfectamente bien eso Las autoridades Antes de Israel Estaban en las puertas Decían Vamos a llamar A los ancianos de Israel Y entonces llegaban Como en el caso de vos No estoy hablando Ni en español Ni Sino de vos ¿Si me entienden? De Ruth De Ruth Si Aleluya Entonces A los ancianos Ellos estaban en la puerta En la entrada Bueno tu mira las ciudades En todos los países Hay potestades demoníacas Representadas por vírgenes Santos Etc En las entradas de las ciudades Ya lo he ministrado Eso bastante ¿Verdad? Si Y entonces Nuestra obligación Es siempre hacer guerra Contra esas potestades Después voy a entrar a un No un curso Pero si cuando menos Dos o tres ministraciones Que hablen sobre Sobre guerra espiritual Pero esto es Nada más para gente Que esté bien consagrada Y que sepa bien A lo que viene A escuchar la palabra eterno Tú que te conectas Amado Porque no es No es un juego Esto No es un juego De ese tipo de situaciones Te vas encontrando Entonces Como en un cuadro Tan chico Y con una letrita Estaba la invocación Demoníaca Ahí En el curso de liberación ¿Recuerdas? Cuando muere El papá Nosotros no tenemos Por qué ir a la tumba Del padre Etc Vamos Es algo que A mí me enseñaron Desde mis abuelos Y no lo hago Aunque mira El pueblo de Israel Es muy común Que vaya a orar A la tumba de David A la tumba de Rahel Etc Pero no es lo correcto No es lo correcto Hay que honrar a los padres Pero el diablo Se aprovecha De mil cosas Porque Fíjense muy bien Ya lo ministré En el audio de liberación Si uno va Una persona va Y empieza Que sea un vedado mesiánico Vamos a suponer Y empieza ahí Y ve la tumba del papá Y de repente empieza Papá Tú eras muy bueno Siempre sabías Que Que aconsejar Ya está invocando El espíritu de un muerto Sin que se diera cuenta Si se entiende Entonces tenemos que tener Mucho cuidado con esto La apostasía El encantamiento No nada más Es Es por las cuestiones De venir o no A la que gila El encantamiento Está a nivel mundial Mira Te voy a poner un ejemplo Ayer platicaba Corona Que nos visita Pero por ejemplo Cantidad de llamadas Del banco ¿No? Por ejemplo Un ejemplo Oiga Usted ya tiene aprobado Un crédito Por tanto y tanto No se anima a usted Y lo va pagando Poco a poco Es un encantamiento Eso para que la gente Se endeude Y no estábamos Hablando de algo espiritual ¿Quién entendió? Cuando tú vas Caminando Y ves Lógico Fuera de Shabbat Una relojería Ves un reloj muy caro Etcétera ¿Cómo me gustaría Tener ese? Etcétera O ese celular Que es más caro Pero no lo puedo pagar El diablo Lanza un encantamiento Cómpralo Y endeudate O sea Tiene que ver Con todo el encantamiento O sea No nada más Es en lo espiritual La hechicería existe Y vamos a tratar Esos temas aparte Entonces Aquí el tema Está profundo Por eso dije Que íbamos a ver Cosas más profundas Ese es Levítico 14 Ahora Dice el 36 Entonces el Coen Mandará a desocupar la casa Antes que entre a mirar la plaga Para que no sea contaminado Todo lo que estuviera en la casa Y después el Coen Entrará a examinar Es que la maldición Llega a todo Perdón que vaya yo interrumpiendo Aquí en el estado de Guerrero Pero eso es a nivel mundial Se vende un cuadro Que como ha comprado la gente Es un cuadro de un viejito Es un cuadro de un viejito Con su sombrero de palma Todo roto Él con su cutis Ya digamos Su piel ya marchita Por él La barba larga Pero mal arreglada Sucio Con la ropa sucia Desgarrada Etcétera Y ese cuadro Como lo compra la gente Allá en el estado de Guerrero Y lo lleva a sus casas Por acá entre ese cuadro Empiezan las maldiciones a operar Eso es real Y la gente acaba en quiebra Empieza a quebrar un negocio Otro negocio Otro negocio ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Si no conoce Torah Por empezar Los que conocemos Torah No compramos un cuadro tan horroroso Si me doy a entender Ahora Escuchen bien esto Porque no es vacilada Entre el cuadro Entre el cuadro Y el cartón Que lo cubre atrás Hay maldiciones Hay maldiciones a veces Que hemos encontrado Y satánicas Maldiciones satánicas Muy fuertes Es lógico Y Que pegan Le pegan a la persona ¿Qué es lo que va a hacer esa gente? No conoce Torah Va a llamar Un sacerdote Católico Ahí sí Sacerdote Tal cual Va a poner agua bendita Y va a acabar de maldecir Más esa casa Entonces De todas maneras Está la maldición Pero una reactivación De la maldición ¿Qué no será con las enfermedades? Mira aquí está Levítico 14 Sigue con el 37 Y examinará la plaga Y si se vienen manchas En las paredes de la casa Manchas verdosas o rojizas Las cuales parecieren Más profundas Que la superficie de la pared El Cohen saldrá de la casa A la puerta de ella Y cerrará la casa Por siete días Todo es por siete días Siete días Siete días Siete días Siete días Mira el Eterno ha tenido Rahem Muchos se burlan Local Y a nivel mundial Me refiero a las congregaciones Diversas Y entran Y entra la gente Y va acá Pero va a llegar un momento Que el Eterno va a hacer justicia Aleluya O sea va a llegar un momento Que el Eterno va a hacer justicia Eso Eso que ni qué Porque si no Si fuera así Entonces Las congregaciones Estarían prácticamente vacías Porque todo el tiempo La gente está haciendo La Shonjará Tendríamos que sacar Esa persona Por siete días Fuera de la congregación Por eso digo que las congregaciones Realmente estarían vacías Pero el temor a Yahweh Es lo que importa Entonces Si las congregaciones Estarían vacías Pues qué más da No La cuestión está Que ahorita puede entrar La gente Estar Y ser un traidor Y darle la puñalada Al roe Etcétera O a los ancianos Por atrás Y salir y entrar Y no pasa nada Yahweh vendrá Yahshua jamashia vendrá Aleluya Yahshua jamashia vendrá Sigue por favor Y al séptimo día Volverá el cohen Y la examinará Y si la plaga Se hubiera extendido En las paredes de la casa Entonces mandará el cohen Y arrancarán las piedras En que estuviera la plaga Y las echarán Fuera de la ciudad Y arrancará las piedras En que estuviera la plaga Arrancará las piedras Entonces ahorita vamos a ver El porqué Y las echará fuera de la ciudad En lugar inmundo ¿En lugar qué? Sigue 41 Y hará raspar la casa Por dentro alrededor Y derramarán Fuera de la ciudad En lugar inmundo El barro que rasparen Sigue Y tomarán otras piedras Y las pondrán En lugar de las piedras quitadas Y tomarán otro barro Y recubrirán la casa Sigue Y si la plaga Volviera a brotar En aquella casa Después que hizo Arrancar las piedras Y raspar la casa Y después Que fue recubierta Entonces el cohen Entrará y la examinará Y si pareciera Haberse extendido La plaga en la casa Es lepla maligna En la casa Inmunda es Es que los cananitas Cuando lleguemos A Levítico 18 Vamos a ver el porqué Era una Una promiscuidad terrible Era una promiscuidad terrible El papá Se acostaba con la hija La hija con el papá La mamá Con los hijos Es decir Con los tíos También Etcétera Esa fue la maldición Para Canán Recuerdan Lo explicamos La parasha De Noaj De Noé Si ¿Por qué no maldijo Acam? Maldito será ¿Quién? Canán Canán Y ese apellido Como abunda Entonces en ese caso Ya No hay remedio La casa Inmunda es Inmunda Ya no Porque ya tendría Que recubrirla otra vez Poner piedras otra vez Ya no Ya no Siga Derribará por tanto La tal casa Permíteme tantito Derribará Por tanto La tal casa Sus piedras Sus maderos Y toda la mezcla De la casa Y sacarán toda Fuera de la ciudad Al lugar Inmundo Tiene mucho que ver Con la cuestión De un hombre Cuando se contamina Tanto con el pecado El eterno Dice Ya no Ya no No quieres mi Torah No quieres mi Torah Entonces lo destruye La lapidación De la cual Hemos hablado mucho Entonces tú Que eres nuevo Y tú que ya Tienes tiempo Con nosotros Ministrándote en la Torah Guarda los mandamientos Guarda la santidad En serio Porque si no El eterno Voltea Y ya lo ministré Eso eso En el éxodo 33 Recuerdan Esconderé mi rostro Dijo Yahweh Si Omen Repasen Ya lo tienen En la página de internet Y todo el material Es gratis Aquí no hacemos negocio Con la palabra En el astrologín Entonces Es muy importante Tomar esto en cuenta Porque si no La gente acaba Mira Cantidad de gente Está acabando Con cáncer en los huesos Con problemas graves De salud Que no tenía Por qué haber padecido Si se hubiera arrepentido Desde un principio Pero la gente Está necia Que sigue pecando Y pecando Y pecando Y pecando Todas esas enfermedades No son buenas Lógico que no El sarcoma Es algo de lo peor El osteosarcoma Es algo de lo peor Entonces La gente No se No se No se arrepiente Hay cáncer Voy a hacer un paréntesis Hasta en los animales En huesos de dinosaurio Que los dinosaurios No tienen millones de años No tienen más de seis mil años Job Fue contemporáneo De los dinosaurios Eso ya lo hemos estudiado Porque A un A un animalito Le puede dar cáncer No son más que demonios Los El pecado Del ser humano Inclusive La La situación No solamente Miren A ver Hay tanto que contar Amados Por ejemplo Cuando alguien se amansilla Con un animal No solamente Le cae cáncer A la persona Sino al animal También Es decir Al estar viendo Ya muchas cosas En la práctica Van aprendiendo Más 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 Por eso Amados Es el llamado A veces Yo me desespero Un poco Es un decir El desespero Cuando digo Guarda la santidad No te No dejes de ser santo Por favor No te desvíes Porque sé de esto Como médico mesiánico Sé de esto Amados preciosos Entonces No es que te venga yo A presumir Que sepa yo Más que tú Pero si sé un poquito Más que tú Basado a la Torah Haz caso a la Torah Aleluya O sea Cosas catastróficas Hermanos preciosos Sigue Y cualquiera Que entrar en aquella casa Durante los días En que la mandó cerrar Será inmundo Hasta la noche Será inmundo Hasta la noche Entonces hay contaminación Sigue Y el que durmiera En aquella casa Lavará sus vestidos También el que comiera En la casa Lavará sus vestidos Entonces hay contaminación En todo Está hablando De una contaminación espiritual Que se refleja En lo físico Una persona Que no se baña Y que huele mal Está reflejando Lo que es en su interior Es decir Que una persona Que no se baña Está reflejando Lo que es en su interior Un cerdo Porque a los cerdos Lógico Se revuelcan en el cielo Entonces Tenemos que bañarnos Tenemos que oler bien Los que tenemos barba Tenemos que lavarnos La barba dos veces al día Es decir Estar presentables Aleluya Sigue Mas si entra en el Cohen Y la examinare Y viene que la plaga No se ha extendido En la casa Después que fue recubierta El Cohen declarará Limpia la casa Porque la plaga Ha desaparecido Eso es importante La plaga ha desaparecido Entonces ¿Qué es lo que hago yo Como médico Con mis pacientes? A ver Usted me tiene que decir Cómo sigue Oiga doctor Y por qué no me ha dado mejor Una cita Perfecto Venga usted en 15 días Y yo lo vuelvo a revisar Hágase estos nuevos análisis Yo voy a comparar Si ya está usted bien Ya le bajó el colesterol Los triglicéridos El acero úrico Etcétera El antígeno prostático No sé X ¿Qué no será en lo espiritual? A ver Yo ya fui a orar Por esa casa O esta casa O esta casa O esta casa Y ya oré Y ungí con aceite Se echaron fuera los demonios De una persona De una casa Etcétera Amado aj Amado congregante Avísame cómo sigues Cómo sigue todo Sí roe Porque si no me avisa Entonces no sé Cómo llega el diagnóstico Por eso aquí dice Y le avisarán al cohen Y le avisarán al cohen Y le avisarán al cohen O sea En este caso Al roe Recuerda que el cohen Somo cohen solamente Yashua Aquí está hablando De un cohen común ¿De acuerdo? Amén Aleluya Sigue por favor Entonces tomará Para limpiar la casa Dos abecillas Y madera de cedro Grana E hisopo Y degollará Una abecilla En una vasija De barro Sobre aguas corrientes Y tomará el cedro El hisopo La grana Y la abecilla viva Y los mojará En la sangre De la abecilla muerta Y en las aguas corrientes Y rociará la casa Siete veces Y purificará la casa Con la sangre De la abecilla Con las aguas corrientes Con la abecilla viva La madera de cedro El hisopo Y la grana Luego soltará La abecilla viva Fuera de la ciudad Sobre la faz del campo Así hará expiación Por la casa Y será limpia Esta es la Torah Acerca de toda plaga De lepra y de tiña Y de la lepra Del vestido Y de la casa Y acerca de la hinchazón Y de la erupción Y de la mancha blanca Para enseñar Cuando es inmundo Y cuando limpio Esta es la Torah Tocante a la lepra Y recuerdan lo que ministra Bendito es el abacador Sobre la hinchazón Y sobre la erupción Sobre la mancha blanca Sobre el vitíligo Entonces Una cosa es el vitíligo Otra de esas cosas Es el mal del pinto Eso lo vamos a ver Era un tema médico Ahora vayan anotando Amados Hoy se trata de mucho anotar ¿Quieres aprender? Aleluya Limpiar No solamente la persona Sino la vestimenta De la persona Y la casa de la persona Vamos a empezar por ahí Limpiar a la persona Si O sea que esté limpia la persona La vestimenta de la persona Y la casa Donde está viviendo esa persona Ahora voy a ir Voy un poquito Ligerito A ponerles ejemplos Y si quieren Los van anotando así Nada más en las ideas Vamos a suponer Pongan atención aquí ya Aleluya Una persona va Y compra En un mercado En un tianguis Una camisa Pero esa camisa No le van a dar factura No le van a dar nada No sabe Donde la vendieron Perdón Donde la compraron Esas personas Que están vendiendo No sabe Si asaltaron A algún trailer Que traía ropa Y mataron al trailero Al conductor Al chofer Y ya Esa 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 vestimenta Ya va maldita Ya Por eso Ropa usada Más que de Kadoshim Solamente Para regalar Pero En este caso Entra La Bueno ya la compré Se la pone Empieza una maldición A operar ahí Eso es real Porque ya está Maldita esa prenda Que no será También con los zapatos Cosas personales Por eso En sí Como tal No debe de ser Que préstame tu paroje Tu mitpajad Préstame tu quipa No traje Préstame tu quipa Nosotros tenemos Algunos ahí Para prestar Se rompen maldiciones Etcétera Etcétera Pero todo tiene que ser Personal Que no será Un cepillo Para el pelo Un cepillo De dientes El estropajo Con que nos lavamos El jabón Es decir que Uno tiene De tener tanto Cuidado en eso Por ejemplo En casa Aunque los cuatro Nos guardamos en santidad Cada quien tiene su jabón Yo te muevo mi jabón Y mi estropajo Para bañarme Bien Mi esposa Igual O sea Todo Todo en orden No vivimos en promiscuidad Es algo de lo cual Quiero hablar Prepárate para Administraciones Que te van a sacudir Pero que va a ser Para tu bien Y se van a romper Mil maldiciones Cuando lleguemos A Levítico 18 Entonces Todo eso Si se compra unos zapatos No se sabe Donde vienen Etcétera Pero vamos a suponer Que tu vas a un supermercado O un tianguis O un almacén de ropa Donde te den factura Y todo sea legal Aún así rompe Maldiciones No te pongas nada Si no rompes Maldiciones Y no es que yo Esté obsesionado Con esto Es que sé Como opera esto En cantidad De boutiques Y en cantidad De negocios Prenden sus inciensos Para adorar al diablo Y que haya ventas Y nosotros Somos hijos de Israel Nosotros no vamos A ponernos una prenda Que fue dedicada Al diablo ¿Verdad? Entonces rompamos Maldiciones Aleluya Entonces limpia La persona La vestimenta La casa Ahora Tu vas a Y después De esta administración Mira que el Shabbat Y no se te vaya El gozo del Shabbat Es que el problema Está en la lengua Estamos hablando aquí De cosas profundas Que ahorita quiero ir desglosando Entonces El lavarse como tal Es el Mikveh Anótenlo La persona Entonces va a limpiar El Mikveh Sí, pero antes Tiene que hacer un auténtico Teshuva Tenía que llevar las abecillas Tenía que llevar esto El otro Pero ahora Murió Yashua Y resucitó Yashua bendito Es un hombre Entonces ¿Qué tenemos que hacer? A ver Por eso En Hebreos 10 y 26 Verso 26 Muchas cosas Muchas personas Toman a juego Y si hubiera cometido Pecados O sea La persona comete Pecados Después de haber Conocido la verdad Ya no hay nada Más que hacer Por los pecados Porque Si Si viola La Torah de Moshe Por dos o tres testigos Muere Pero ¿Cuánto más castigo Recibirá El que pisotear En la sangre De Mashiach Yashua? Te das cuenta Los mesiánicos Estamos en una posición Muy delicada Tenemos que guardarnos En santidad Más te vale Más te vale Más te vale Más te vale Y más me vale a mí Mantenernos en santidad Queda claro La persona después Se vuelve ciega Se vuelve ciega Ya no ve Que hizo mal Que está Que No que hizo mal Sino que pecó Y sigue pecando Y siguen maldiciones Sobre su casa Maldiciones sobre su casa Eso ya hemos hablado bastante Está Deuteronomio 28 Llegaremos allá Pero también está El audio de las maldiciones Sacado de ahí Entonces Por ejemplo Me van hablando Muchas personas Roe ¿Cómo puedo yo romper Esta maldición De adulterios En mi familia? Y es que está En la tanagia Lo leímos Cuando estudiamos Deuteronomio Hace tiempo Y entonces Otro ya se Dormirá con tu mujer ¿Está? Es el saldo adulterio Y entonces Se va por maldiciones Vamos Es generacional esto Es una maldición Generacional Entonces cuando Llegamos a Levítico 18 Tú no puedes Faltar por así En primer lugar Por adorar a Yahweh Pero Todas estas ministraciones Que te van a servir Vendrá la tribulación Entonces necesitaríamos Estar totalmente En santidad Para que el eterno Por su inmensa Rajen Nos guarde Aleluya Ahora Anteriormente Pero Sigue vigente Pues Voy a poner este ejemplo El mikveh Sumergirse en agua Total Anótalo Sumergirse en agua Total Ya hizo Teshuvah Bueno Ahora es sumergirse En el agua De la Torah Porque la sangre ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo Yo no entiendo eso Nunca lo entendí Ni lo voy a entender Porque eso no existe Un mesiano ¿Qué va a hacer? Peco y baño En la sangre del mesías No La sangre del mesías Es lo más sagrado Que hay Para redención De la humanidad No para un baño Común Por favor Eso es hasta una blasfemia Decirlo Nos cubrimos Sí Pero con el nombre Bendito Yashogamashia La sangre ya fue derramada Una vez Entonces no pecamos Y entonces Ese sacrificio Único y perfecto Sigue operando En nuestras vidas No es que la sangre Se vuelva a derramar Sino que Ese sacrificio Único y perfecto Sigue operando Para que Yo tenga bendición Por su inmensa Sarrajem ¿Quién entiende esto? Deja que Lleguemos Lleguemos a Levítico 18 Y ahí si te vas a sacudir Y vas a decir Sí He hecho esto Tengo que romper con esto Pensaba que esto Ya estaba sanado Pero no Tienes Lo estoy hablando así Entonces Antes era sumergirse En el agua Como tal Ahora es sumergirse En el agua de la Torah Porque Yashogamashia Pagó el precio Ahora te toca a ti Tomar la Torah Por eso es el Tebilá La inmersión en agua Por el nombre bendito Yashogamashia Que equivale a Sumergirse en agua Y decir Me arrepiento No vuelvo a pecar Pero millones de gentes Que se dicen Mesiánicas en el mundo Han recibido Tebilá Y aparentemente Se han burlado Del Mesías Pero el Mesías Pero el Mesías viene Y los va a aplastar Aleluya Eso es muy común Entonces tú hiciste Tebilá 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 Yo hice Tebilá No volví a pecar Se acabó Nada de tracalerías Negocios chuecos Chistes de mal sentido Digamos De esos que le llaman Colorados Léperos Pues Puede haber Bromas Chistes Que sean Sin ofender pues Pero el hecho De seguir una vida Como de perros Entonces Que caso tiene Estar en una Queila mesiánica Es algo más delicado Ahora Se sumergian en el agua Ahora tú te sumerges En el agua de la Torah Y dices Si me arrepiento Tengo que guardar bien El Shabbat Muchos Piensan Que esto es competencias Que esto es un juego Y piensan Que con sus pecados Pueden ministrar No amado No hay autoridad Delegada No hay bendición No hay unción No hay nada Entonces nosotros Nos vamos a mantener Al menos Yo me comprometí Con el eterno A mantenerme en santidad Hasta el final Aleluya Ahora La lepra Equivale Anótenlo por favor Vamos a anotar Muchas cosas hoy Amados precios La lepra Equivale A que por la boca Salen cosas malas Es decir La que es Lo lechisme La la shonjara Amén Es que el chisme Es eso Como tal Entonces Ten cuidado Si mencionas cosas malas Y difamas La gente Como se está burlando Ahora de los verdaderos Mesiánicos Y mesiánicas A nivel mundial Pero ellos tendrán Su paga Estoy hablando A nivel mundial Estoy hablando A nivel mundial La gente va a tener Su paga No te ama Un católico Un musulmán Un cristiano Inclusive Muchos mesiánicos Que apostatan No te aman ¿Para qué darles la mano? Esto es mundial No creo que estoy hablando De uno De dos De tres No es que esto es mundial En un par de días Después de Pesach Tenemos Yo sé A la cuenta Tenemos once días De que tomamos Pesach Ya empezó el reprobadero Rápido Aleluya Es que el eterno así Dice Tomas de Pesach Indignamente Y entonces Te atiendes Estas consecuencias Empezó un reprobadero Mundial Que no estoy hablando De una persona Yo voy en la llamada Oiga Rora Me está pasando esto Me está pasando el otro ¿Cómo tomaste Pesach? ¿Cómo tomaste? Bueno, así, así, así ¿Y tú sabías Que estabas mal? Sí, algo me decías Sí, yo estaba mal Por Entonces, ¿para qué tomaste Pesach? ¿Y cuántos años tienes De mesiánico? Cinco Pues le estás jugando Al ridículo Vuelvete a Egipto Mejor come cebolla O sea Así que realmente Es grave la cosa Once días de Pesach Y empezó un reprobadero Mundial tremendo El eterno Es fiel Él es el único fiel Mantente en que ducha Ahora El cohen El cohen salía El cohen salía Porque ya El afectado No podía entrar Al campamento Estamos hablando De lo primero Que leímos No de lo de la casa Ahorita vamos Con lo de la casa Si tú recuerdas Aquí vimos primero La lepra Como tal del hombre Y después la de la casa ¿Sí? O sea que el capítulo 14 Es bastante extenso Un poquito extenso Pues Entonces el cohen Tenía que salir Porque el afectado No podía entrar Al campamento Leproso Leproso No podía entrar Al campamento Ahora Dos pájaros ¿Por qué dos abecillas? ¿Te acuerdas Que lo subrayaste a Madú? Ok ¿Por qué dos pájaros? La explicación Que dan los cajamien Es que los pájaros Abren su boca Para todo Entonces el eterno Permitió que fuera así Para la cura Del leproso Entonces los pajarillos Abren su boca Para todo Ahora hay cosas Que directamente Aprendemos de Ruajacodes Bendito es su nombre Hay cosas que aprendemos De los cajamien De los morim Etcétera Así como un pájaro Abre su boca Para todo Para lo bueno Y lo malo Porque desgraciadamente Hay Hay aves Que no abren Su boca Para cosas buenas Mira esto Lo conocen bien Los brujos Por eso a veces Agarran los pajarillos Y hacen cosas Y conjuros Recuerda Los pajarillos Son creación De lo jime El diablo No creó nada Él es criatura Pero lo disfraza Lo distorsiona Y empiezan Cosas ahí Ahora dice aquí A ver déjeme retomar Acá Bendito es Al abacadosh Dice En el 14.4 Y el cohe mandará Luego que se tome Para el que se purifica Dos avecillas Vivas Limpias Y madera de cedro Madera de cedro Igual Igual A la soberbia Y a la altivez ¿Y qué tiene que ver Si el pobre Árbol de cedro No sabe nada de eso? Es inerte Pero si tiene vida Porque generalmente La gente Siempre queremos Tener cosas buenas En el hogar Y decimos Bueno Que tenga yo Un buen mueble de cedro Eso no es pecado No es pecado Tener un mueble de cedro Porque ese Ese mueble Va a durar añísimos ¿Estamos de acuerdo? Y huele rico La madera de cedro Llega uno a un hogar Y huele rico El problema No es ese El problema Es lo que yo Te voy a contar Que yo me he encontrado En la sociedad Dando consultas Llego a una casa Me abre el mayordomo O una Si Lo voy a conducir A un El segundo ayudante Del ayudante Hasta que llego yo Al paciente Y son cantidad De corredizos Y de recámaras Que voy pasando Todo huele Lo primero que me dicen Muchos de mis pacientes Mire doctor Que bonito mueble Es de cedro La presunción No es tanto Que sea pecado Tener un mueble de cedro Sino la mayoría De los que tienen Muebles de cedro Presumen Vamos Para los que conocemos Esto sabemos De que estamos hablando Aleluya Entonces tengo un mueble De cedro Ya es soberbia Y altivez Entonces esta persona Tiene lepra Porque es un soberbio Es un altivo Y por algo El eterno determinó Que se utilizara Madera de cedro Y las aves Porque abren el pico Para todo Los chismosos Que tremendo No Ahora En el caso Por ejemplo Dice Y madera de grana Perdón Madera de cedro Grana E hisopo O sea Lo que es el musgo El musgo Y el musgo Es igual a humildad El musgo Pues que es el musgo Casi nada No Pero tiene un significado La humildad Amén Aleluya Ahora Dice el siguiente Grana Y hisopo Y mandará el cohen Matar a una vecilla En un vaso de barro Sobre aguas corrientes Después tomará La vecilla viva El cedro La grana Y el hisopo Y los mojará Con la vecilla viva En la sangre de la vecilla muerta Sobre las aguas corrientes Y rociará siete veces Sobre el que se purifica De la lepra Y le declarará limpio Y soltará la vecilla viva En el campo En aquel tiempo Se utilizaba una cinta Carmín Y significa La sangre Es que Aquí Mira ¿Por qué el eterno Mandó que una vecilla Muriera? Porque Con la La shonjara Se mata Se mata A la otra persona Se le difama Se le mata Es un decir Yashua Hamashia Lo dice Que el que habla mal De un hermano Es que como si cometiera Asesinato ¿Está? Lo hemos ministrado mucho Y ministré apenas En la vez pasada Que nos vimos acá El miércoles Y no mal recuerdo Que si este habla De este Pero está ausente Este De todas maneras Mata a los tres Entonces Por eso es el derramamiento De sangre aquí Ahora Date cuenta Entonces Traspolémoslo Al sacrificio único Y perfecto De Yahshua Hamashia Aquí es la sangre De una vecilla Ahí fue la sangre Del Mesías Yahshua Bendito es su nombre Fue derramada Y tú sigues Con la lengua Viperina Igual Entonces ¿De qué se trata? ¿De qué sirvió El sacrificio? Si, si sirvió Lo que pasa Es que tú No lo quisiste aprovechar O no lo quieres aprovechar Y la gente se envenena Miren A ver Podríamos platicar Tantas cosas Miren Por ejemplo En medicina Por ejemplo Decimos Tiene rostro cadavérico Hay una Cuando la persona Va a morir Y discúlpenme Que hable de esto En Shabbat Pero es importante Se pone una telita En la córnea Porque ya no hay El parpadeo Y entonces Empieza a resecar la córnea Y decimos Esta tela Es la tela De la muerte Bueno Yo te puedo asegurar Viendo Miles de pacientes Y ahora sí Miles de mesiánicos Que muchos tienen Ese tipo de tela Porque Todo lo que Escucha los audios Del alma y el cuerpo Lo que afecta al alma Se refleja en el cuerpo Y una persona Que hizo la shonjara La shonjara Y difamación A un A un congregante común O a un roe O a un anciano O a alguien Va a acabar Con rostro cadavérico No me equivoco Sé de lo que te estoy hablando Aj Generalmente Vemos una persona Tiene rostro cadavérico Pero tiene buen peso No está delgado Porque tiene rostro cadavérico Generalmente indagando Doctor Palacios O sea Ahí no me dicen roe Lógico Estoy hablando entre gollín Dice Doctor Palacios Mi tío Siempre se la pasó Hablando muy mal De mi tía Y maldecía a mí A mí Me maldecía a mí O el día en que nací Etcétera El rostro cadavérico Ahí Entonces La sangre Significa muerte En este caso Yahshua murió por nosotros ¿Verdad? Aleluya Entonces por eso Se tenía que matar Esa vecilla Ahora El cohen Lo sumergía en agua Ensangrentada Aquí está Para señal de que ya no Hable mal de nadie O ya no hable más Mal de nadie Por eso lo sumergía en agua Amén ¿Vamos bien? Aleluya Ahora Y dice Y luego dejará ir Aquí está Y rozará Siete veces El número de la perfección El que se purifica de la lepra Y le declarará limpio Y soltará la vecilla Viva en el campo Entonces En pocas palabras Para que vayan resumiendo Amados precios Y luego dejará ir Al pájaro vivo Al pájaro vivo Ahora El Eterno permite Muchas cosas ¿Cómo explicar Que ese hombre Se le cayó El hacha Y le dijo A Eliseo Dijo Era prestada Yo me imagino Que se agarró la cabeza Era prestada Y dice Eliseo ¿Dónde se te cayó? Aquí Y le echa El madero La madera Pues Y flota el hierro ¿Está? ¿Cómo te explicas eso? Ahora Para los que lo quieran creer Entonces Hay algo Mira Hay cosas que son creíbles Y hay otras cosas Que no son creíbles De los cuentos De los Adikim Y digo cuentos entre comillas Hay cosas muy reales Cosas que en lo personal Hasta la fecha Como ser humano Como hijo de Israel Como hijo del Eterno Me siguen pasando Entonces la tradición Cuenta esto Pero ahí no están errados En eso Y en muchas otras cosas No están errados Si se Si se Anótenlo Les va a servir Si la persona Se había arrepentido De su relación Hará Después de todo esto El pájaro No volvía Y si el pájaro Volvía Porque el Eterno Así lo determinara Quiere decir Que la persona Era hipócrita Y estaba fingiendo Arrepentimiento Y eso es muy común Ahora Pero resulta Que ya no es una Avesilla Es la sangre del Mesías Ese es el problema Entonces Tú podrás decir Pero bueno Eso será verdad Mira el Eterno Se vale de mil formas Para demostrar su poder Bendito es el Amén Ahora Aquí dice Siete días Estará fuera del campamento Siete días A prueba Y al octavo Ya se le redimía Al octavo Se le redimía Entonces Anota Dos borregos Como número uno Dos borregos Como número dos Una oveja Y como número tres Tres décimas de harina Y aceite Eso es lo que marca Aquí la Torah Ahora Pongan atención A lo que voy a decir Pero si quieren anotar La idea Pero primero Véanme tantito Dos borregos Una oveja Y tres décimas de harina Y aceite Para los Y esto no es chiste Por favor No se vayan a reír Para aquel que Siempre está haciendo chismes Tendría que estar ofreciendo Continuamente Antes Para su perdón Esto ¿Tú podrías solventar El gasto Con tu Economía? No 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 porque los chismes Son muy seguidos La Lashonjara Es muy seguida Y se tenían que poner Dos borregos Una oveja Y tres décimas de harina Y aceite Ahora tú dirás No Pero para eso Ya vino el Mesías Perfecto Claro Para eso vino el Mesías Es mayor la responsabilidad Tú no vas a estar llevando Al Betamitash Cuando esté construido Dos borregos Una oveja Y tres décimas de harina Y aceite Para que te esté perdonando El eterno Tus chismes Y tus tonteras Tus chismes Y tu Lashonjara Contra el Roy Contra todo Eso no lo puedes solventar Por favor Porque sería que ofrecieras Dos borregos Una oveja Y tres décimas de harina De aceite No cada día Sino tal vez Cada media hora Y no lo podría solventar Y tú podrás decir Bueno pero para eso Vino el Mashiach Para eso exactamente Para el perdón de pecados Y que ya no vuelvas a pecar Porque si la sangre De una vecilla En aquel tiempo Valía Cuanto más La sangre del Mesías ¿Quién entiende eso? Bueno Vamos Cuando se logra entender eso Ahora entiendes Mi posición ¿Por qué soy tan exigente? Y mira la gente Lo que está haciendo A nivel mundial A nivel mundial No estoy hablando De Tehuacán Vénganse con nosotros Nosotros no somos Tan exigentes Como palacios Eso es a nivel mundial Eso es a nivel mundial Por ejemplo De Estados Unidos Me van hablando Y me dijeron Oiga Rue Nos dijeron No Vénganse para acá Con nosotros Nosotros no somos Tan exigentes Como palacios Y lo mismo ocurre Aquí en Tehuacán Es lo mismo O sea estoy hablando A nivel mundial Estos piensan Que son los únicos No Por favor El diablo está Por todos lados ¿Quién va entendiendo? Vamos Hay un dicho A veces Mira pero Suena como a presunción ¿Qué creen Que nací ayer? Los años Van creando Experiencia Amado Se ríe uno De las maneras De como actúa La gente Pero deja tú ¿Qué creen Que nací ayer? No ¿Qué crees Que ayer Empecé a estudiar La Torah A temer al Eterno? Temo al Eterno Tememos al Eterno Los Kadoshim Los Kadoshim Por eso nos guardamos En santidad extrema Ahora vuelvo a repetir Por tercera vez ¿Tendrías No contestes Para ofrecer Dos borregos Una oveja Y tres décimas De harina y aceite? No ¿Cada día? No Cada media hora Porque chismea Seguido Entonces La sangre del Mesías Es más Es todo No No Te redimió Con oro Ni con plata Dice la Tanaj Dice Kefas Sino con la sangre Bendita de Mashiach Yashua Ahora entiendes Tu posición Millones De mesiánicos Piensan que van Al cielo ¿No? No estoy hablando De cristianos Están perdidos Guardando el domingo No estoy hablando De mesiánicos Pero realmente No son soldados De Yashua Son soldados Del diablo Todo el tiempo Y pastores Chismosos También Estoy hablando A nivel mundial Ahora Vamos a notar Esto amados Del Corban Asham O Corban Asham Era por Era por la culpa Para pedir perdón Al eterno Pero ahora es la sangre Bendita de Yashua Mashiach Y no volver a pecar El Corban El Corban Asham Era O Corban Asham Era por la culpa Para pedir perdón Vamos bien Puedo continuar El Corban Ola Era Ola Ola Así tal cual Por agradecimiento Por esto digo Que cantidad de mesiánicos Piensan que van A los Shamaín Pero su destino Es el infierno Es la muerte eterna La separación Eterna De nuestro Elohim Espero que con esta administración Voy a seguir ahorita Con estas administraciones Te vuelvas temeroso De lava Kadosh Aleluya Ahora La número tres Es una ofrenda Solicitando De Elohim Su ayuda Pero eso ya no se hace En este caso Es por el pecado No es un sacrificio De paz Estamos hablando Que es un sacrificio Por culpa No es un sacrificio Los sacrificios De paz se volverán A hacer en el milenio Por eso va a haber Cocinas en el templo Ahora dice En la Tanakh Dice Salpicará Salpicará En el En el En el Verso siete Dice Y rociará Pero es igual Rociar Y salpicar Entonces salpicará ¿Por qué? ¿Por qué es salpicar? Es Un recuerdo O recuerda O recuerda Más bien Al afectado Cuando habló mal De la otra persona Todo tiene un porqué En la Torah Vamos a ir A profundizar Salpicará Recuerda Está recordando Está recordando Al pecador Que se quiere arrepentir Al afectado Pues En este caso Al afectado Más recuerda Recuerda Como esta persona Al hablar mal Lo salpicó Con su veneno Pues para que se entienda Si quieren anotarlo así Se habló mal Se habló mal De la otra persona Señalándolo Con su dedo Y con su lengua Y salpicándolo De veneno Por eso ahora Él tiene que ser salpicado Rociado Con esto Con la sangre ¿De acuerdo? Vamos bien Estamos hablando No hemos llegado A la lepra De la casa Estamos hablando De los primeros versículos Del capítulo 14 De Bajicra De Levítico Ahora Pasamos tantito A lo de la casa Ya entonces Sabes Entonces Que Tú ya sabes Entonces A ver Vamos a comprender Esto antes de pasar A la lepra De la casa ¿Cuántas maldiciones? Entonces hay que renunciar A los pecados Por eso siempre Se te dicen Todas las administraciones Arrepiéntete De tus pecados Apártate de tus pecados Porque eso está en Mishle El que se arrepiente Y se aparta De sus pecados Ese alcanza Ragen Misericordia Compasión Del Eterno Hablo así Porque hay muchos nuevecitos ¿Homen? Aleluya Ahora Entonces Esta persona Salpicó con su veneno Ahora él tiene que ser rociado Con ello No con el veneno Sino con todo La componenda Dice Entonces Rociará siete veces Sobre el que se purificará De la lepra Y la declarará limpio El siete Y soltará la vecilla viva En el campo Bueno Ahora ¿Por qué en el lóbulo De la oreja? Te dije que lo subrayarás ¿Verdad amado? El pulgar De mano derecha Y el pie Y después la cabeza Aquí es diferente A lo de Aarón Esto señala Anótenlo Es igual a que señala Que los chismes Manchan a la víctima De la cabeza Hasta los pies Es diferente Es diferente A la unción De Aarón Es otra cosa Señala que los chismes Manchan a la víctima De la cabeza A los pies Bendito es En la vaca En la vaca Aleluya Ahora vamos a terminar Todo el catorce Voy haciendo una especie De resumen Porque después Las mismas indicaciones Que da para la lepra De la persona Para la lepra De la casa Más remover las piedras Y lo que ya leímos ¿De acuerdo? Y si no Si volvió a recibir La lepra Se tenía que destruir Es lo mismo Cuando dice Yahshua Pero si algún hombre Si el espíritu Perdón Si el espíritu inmundo Sale Del hombre Anda vagando Por sitios desiertos Buscando reposo Y no lo haya Dice ¿Volveré a mí? ¿O volveré Al cuerpo humano? ¿Cómo dice? A la casa Entonces A ver Pongan atención Tú te arrepentiste De tus chismes De tus pecados Tu la shonjara Etcétera Etcétera Si no te arrepientes Y vuelves a pecar Entonces el eterno Te destruye Igual que la casa Es lo mismo Es la Torah Yahshua Es la Torah viviente Aleluya Ahora Tú dirás Pero he chismeado más No me ha pasado nada Te pasará No te deseo eso Pero te va a pasar Mejor entonces Haz un alto Haz un verdadero Arrepentimiento Y como le dijo Yahshua A la adulta Ahora no vuelvas a pecar Y ya Pero si en aquel entonces Tenía que remover Las piedras Y si volvía a recaer La lepra Sobre la casa Se tenía que demoler Toda Está Lo acabamos de leer Y se tenía que tener Todo fuera en un lugar Inmundo Tofet El infierno No lo llama In Es un significado De Si recuerdan La cita de Yahshua Hamashi Cuando dijo Sobre el espíritu Inmundo Sale del hombre Es Mateo 12 Si recuerdan Estudien más Los audios Estudien más Los audios Deja de ver Tonteras En la televisión Deja de perder El tiempo Deja de hacer La shongaray Ponte a estudiar más Escucha más audios Bébete la Torah Aleluya Porque el tiempo Es corto Y los musulmanes Se aprenden El Corán De memoria Y se te pregunta Un versículo A veces te quedas Pensando 10 veces Donde está Pongámonos a estudiar Más por favor Ahora Entonces una persona Es salpicada Por el veneno Del chismoso De la cabeza Hasta los pies Por eso le tenía Que poner en el lóbulo De la oreja En el pulgar De la mano derecha En el pulgar Del pie derecho Y en la cabeza Señalando que así Envenenó al otro Él tiene que pasar Esa Entre comillas Humillación Que no es humillación Ahora Cuando dice Haré aparecer manchas Haré aparecer manchas De Sarat De Lepra En el 34 Cuando hayas entrado En la tierra de Canaán Verso 34 La cual yo os doy En posición Si pusiera yo plaga Es Yahweh El que pone la plaga Si pusiera yo plaga De lepra En alguna casa De la tierra De vuestra posesión De vuestra Es que llegaron A las casas Si Se entiende Amados Entonces Haré aparecer manchas De Sarat De lepra Es que los cananitas Anótenlo Eso ya lo ministramos Hace 4 o 5 años Cuando empezamos a ministrar Los libros De Moshe Los cananitas Escondieron Sus tesoros En las paredes De sus casas Y el eterno Y el eterno Y todo eso Y todo eso Todo eso es nueva era Pero la nueva era No es nueva era Eso es desde el jardín Del edén La nueva era Escuchen El audio De la new age Dice Y seréis como Dios ¿Quién dijo eso? El ojín Seréis como el ojín ¿Quién dijo el diablo? Entonces la nueva era Se basa en eso Descubre tu propio yo Tu propio Dios Tú eres tu propio Dios Esa es la idea De la nueva era Lo sabían Estudien el audio Por favor Lo tienen ahí Entonces Todo esto Lo saben los brujos Ellos saben Torá ¿Por qué crees que Pilato Se lavó las manos? Porque sabía de Torá Aunque era un incircunciso Hijo de Satanás Si Ya lo expliqué En el tema En un tema de Pesaj Porque se lavó las manos ¿Lo recuerdan? Estudien el audio De Pesaj En la página Y entonces Ustedes me darán La respuesta después ¿Por qué? Se lavó las manos Pilatos No era una costumbre romana No, no era una costumbre romana Lo aprendió de la Torá Tienes que tener en cuenta Que ellos también Fueron influenciados Aunque en aquel tiempo Todos los juanincas Estaban corruptos Los reyes de Israel Más todavía Pero Ellos De alguna manera u otra Platicaban de la Torá A su manera Pero lo platicaban Y por eso aprendió Pilatos eso Entonces Se le temería Para hacer manchas De lepra Como si fuera La maldición En ese momento Removerían las piedras Y sacaban los tesoros Ahora ¿Qué es remover las piedras? Anota Remover las piedras Igual a quitar Todo mal Y tal Todo mal Todo mal Bendito es el abacados Aleluya Sé fiel a Yahweh Sé fiel a Yahshua Que es el mismo Elohim Porque él viene pronto Él viene pronto Y él no tomará No tendrá por inocente ¿A quién? Al culpable Mira estamos hablando de esto Ahora Rociará la casa siete veces Amén Anótelo Rociará la casa siete veces Es el mismo orden En cuanto que El número siete Es el número de la perfección Nosotros necesitamos Ser hospitalarios Nosotros tenemos Que invitar A comer Nosotros tenemos Que pagar Con nuestro dinero Pero cuando Algún aj nos visita Es una bendición Para nosotros eso Porque estamos cumpliendo Lo de Abarjana vino Aleluya Sí Nosotros tenemos Que ser buenos anfitriones Ahora Bendito es el abacados Por cada uno De los que Intervinieron En la fiesta de Hamatsa De Pesach y Hamatsa Porque va a ser muy bendecido Por todo lo que hiciste Por nuestros amados visitantes Aleluya Ahora Cierra en Sutanaj Cierra en Sutanaj A veces pareciera Que estoy enojado Pero no, no estoy enojado Lo que pasa es esto Hay una botella De veneno Y dice Así Todra va Dice veneno Y trae una muerte Después platicaré Por qué se puso eso De la calavera Y todo eso Y los piratas Por qué El signo de la muerte Etcétera Etcétera Por qué Por Por qué los piratas Sin un ojo Generalmente Ahí tienes a Marilyn Manson Ellos hacen conjuros Y ofrecen parte De su cuerpo a Satanás Y eso jamás Si les reprenda No tanto porque Lo perdían Con las espadas No Había muchos rituales Ahí Si recuerdas Haber visto así Algún cuento Pues cuando éramos niños De piratas Y cubriéndose un ojo O sea el por qué Todo eso también Aunque muchos No habían perdido un ojo Hago varios paréntesis No habían perdido un ojo Recuerda La gorra frigia De Santo Clos Moloc El ojo Que todo lo ve La mazonería Es más vieja De lo que pensamos Porque muchos piratas No habían perdido Ningún ojo O sea tenían los dos Pues Porque se tapaban uno Decían No es que así Vamos a ver mejor Vamos a ver mejor Todo lo que viene El futuro Etcétera Etcétera Hay cantidad de cosas Que vamos a platicar Aleluya Les gustaría Y platicamos Y nos vamos a quedar Boqueabiertos Todos De lo que De lo que vamos a aprender Ahora Ya Cierra tus apuntes Cierra tu tanaj Con este capítulo 14 Uff Tenemos para decir Abba Ten ragen de mí Si o no Ten ragen de mí Y yo no sabía Lo de las dos Avecillas No sabía Lo que representaba La sangre Ahora tú ya veniste Bendito Yahshua Jamás Ya pagaste el precio Ten ragen de mí Jamás Repite conmigo Jamás No encuentro Violencia En hebreo No Jamás Vuelvo a pecar Jamás Vuelvo a chismear Jamás Vuelvo a hacerle Daño a nadie Jamás Seré el Kadosh Que tú quieres Abba Amados El mundo espiritual No te estoy hablando De Kabbalah Pero cuando uno Tiene experiencias Que el Eterno Nos va permitiendo Por medio de los dones Del bendito Raja Codes Entiende uno Mil cosas Estudiando la benditatura Entiende uno Mil cosas Que antes Tú y yo No entendíamos Pero mira Lo que a mí Me ocupa Lo que a mí Me ocupa Es Que si Mucha gente Están haciendo Para el mesianismo Que bueno Pero el problema Es que Ni siquiera A veces Dejan que se les Ministre bien Prefieren La Kabbalah El esoterismo Que hagan negocio Con ellos Que les Cobren los diezmos Etcétera Prefieren eso Porque vienen Con todavía La mentalidad cristiana De Roma De Egipto Prefieren Por ejemplo Que les solapen Sus pecados Es muy común Esa frase Venganse Con nosotros Nosotros no somos Tan exigentes ¿Quién crees Que está hablando Ahí? El diablo A través de las personas Estoy hablando A nivel mundial Porque me van Hablando de varios Estados de Estados Unidos De Norteamérica O inclusive De Europa De Sudamérica Etcétera Y me dicen Roe Nos están diciendo Esto A ver Tú tienes cerebro ¿Verdad? Tienes Sabiduría No sé Sí ¿Quién crees Que está hablando? ¿Te está hablando El hermanito Fulano O el diablo? No, pues yo lo sigo viendo Como mis hermanos Perfecto Ya no hablamos más Paca Te las le cuelgo No tengo nada más Que hablar No tiene discernimiento Y tú dirás Pero ¿Por qué eso Es tan duro? Porque cualquiera Persona con uso A ver Tú no dirías Si esta agua Fuera de Shabbat Te cuesta Dice aquí Cinco pesos Y te dice el señor Son diez pesos Ajá Sí Aquí dice cinco Pero usted me dice Que son diez Con mucho gusto Le pago los diez dólares O los diez pesos ¿Tú lo harías? No Por favor Tú dirías Pero ¿Por qué dice aquí Cinco usted me cobra diez? Ah, perdón Se me pasó Soy un trácala No Por favor Se me pasó Pero tú no eres un tonto ¿Por qué decir Esas cosas lógicas Y decir que todos somos hermanos? Es algo tan obvio Por eso es el colgar de teléfono No tengo tiempo Para estar ministrando A alguien que ni siquiera Tiene cerebro Es muy diferente Al discernimiento Alguien que tenga cerebro Vamos Yo lo comprobé Muchas veces A un borracho Que esté bien perdido O no tan perdido En el alcohol No un coma alcohólico Pero si alguien Prende un cerillo Y dile Toca el cerillo A ver si lo toca No lo va a tocar Al menos que sea muy Bruto Porque los hay Lo va a tocar Pero va a decir No Porque me quemo Perfecto Y está en su borrachera Y tiene uso de conciencia todavía O sea Cuando menos algo de conciencia Entonces El mundo espiritual Amados Y con eso termino Es más allá Es más allá Ahora Este capítulo Ya quedó filmado Y grabado En breve en Youtube Y en breve En la página de internet Tú estuviste aquí Tú estuviste allá Amado Tomaste apuntes Fuiste sintiendo Que el Eterno Te fue hablando Si Remedia lo que tengas Que remediar Y rápido Rápido No pierdas el tiempo Rápido Las cenas de Shabbat Lo he ministrado Son cenas de Shabbat Para exaltar el nombre De Yahweh Que tenemos pan Sobre la mesa O un filete De pescado O lo que tú Vayas a comer O vino O agua de sabor Etcétera Es para glorificar Es para glorificar El 18 Si no quiero Que te pierdas Por nada Esa administración Y vas a ver Cómo vas a ser sanado De mil cosas Si tú quieres Si tú te arrepientes Totalmente De tus pecados Y decides Decides seguir A Yahshua Hamashiach Por quien es Él Exaltamos A la vaca 2 Aleluya Bendito es el nombre De Yahweh Exaltamos